El Barrio Sésamo Te lo puedes compartir con Espinete y con Don Pimpón Porque esto es, como tú ya sabes, El Barrio Sésamo El Barrio Sésamo Todos los asuntos nos irán mejor jugando juntos Y aquí puedes estar porque esto es, como tú ya sabes El Barrio Sésamo, El Barrio Sésamo El Barrio Sésamo